La cárcel de Guantánamo En Cuba, sí, en Cuba y es estadounidense, uno de los tantos campos de detenciones que tiene este país a lo largo del mundo y desde el 2002 que George Bush decidió crearla exactamente dos días después del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas del World Trade Center. En realidad, la base fue instalada en la isla de Cuba durante la ocupación militar de Estados Unidos en el año 1898, pero después, exactamente cuatro años, cuando Cuba se independizó de Estados Unidos, la base siguió bajo propiedad norteamericana y después la pelea de siempre a lo largo de los años entre Estados Unidos y Cuba a perpetuidad para ver quién se hace cargo de ese terreno. Seis días después del atentado del 2001, el presidente Bush firmó un memorándum en el cual autorizaba a la CIA a instalar centros de detenciones fuera del territorio de Estados Unidos. Así que finalmente, en 2002, fue creada esta cárcel. Está situada junto a la bahía de Guantánamo, más o menos a algo más de 900 kilómetros de la ciudad capital de Cuba, que es la ciudad de La Habana, y tiene 117 kilómetros cuadrados, de los cuales menos de 50 son de tierra firme. Está cercada por un alambrado electrificado de 3 metros de altura y tiene algo más de 500 oficiales, obviamente el número es variable, y la población aproximadamente es de 8500 personas. Los presos se distribuyen en cuatro campos que están rodeados de alambre, donde pasan todo el día y cada bloque tiene 48 celdas. Hay algo de intimidad y se le permite también hacer media hora de ejercicio diario. También todos los presidiarios pueden recibir cartas de su familia, pero no pueden recibir visitas, ni se les permite hablar con ellos por teléfono en forma regular. Un detalle más, las luces están prendidas las 24 horas, aunque también hay zonas donde las instalaciones son más severas y los detenidos están 22 horas al día en celdas individuales de acero y sin ventanas al exterior. Bueno, pero ¿qué pasa con estos detenidos a nivel legal? Estados Unidos los considera combatientes, enemigos y legales. La mayoría está acusado de pertenecer o a los talibanes o al cadera, pero no ser prisioneros de guerra. Hasta el 2008 habían sido encarcelados alrededor de 800 prisioneros de 42 países distintos, la mayoría afganos y pakistaníes. Todos de origen musulmán e incluso llegó a haber detenidos menores de edad que fueron puestos bajo custodia. Llegó a haber menores de 12 años, uno de los cuales llegó a suicidarse. Y no fue el único, varios corrieron la misma suerte, muchos de ellos ahorcándose con las sábanas de su cama. ¿Cuál es la postura norteamericana? Que los detenidos reciben un trato humanitario y que son muy felices. ¡Boh! Pero el hecho de que no se encuentren en suelo estadounidense hace que no puedan disfrutar de los derechos que otorga la Constitución Nacional Norteamericana. Por ejemplo, tener un juicio con jurado y el hecho de que toda persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Obviamente varios de los presos denuncian torturas durante los interrogatorios. Dentro de los presos más famosos está Khalid Sheikh Mohammed. Fue declarado por confesión propia el cerebro del atentado del 11 de septiembre. Fue capturado en Pakistán en 2003. También Abu Farah al-Libi, considerado por Estados Unidos uno de los mensajeros de Osama bin Laden y uno de los jefes de operaciones de Al-Qaeda. Fue capturado en 2005 en Pakistán. Mustafa al-Hawzawi, originario de Arabia Saudita, que es uno de los cinco detenidos en Guantánamo sospechosos de haber planeado los atentados del 11 de septiembre. Y se le acuse de haber sido el cerebro financiero de la operación. También fue capturado en Pakistán en el año 2003. La verdad que esta cárcel en sí ha sido muy polémica. Y muchas veces los presidentes norteamericanos coquetearon con el cierre. Muchas de esas polémicas surgen por parte de los detenidos, que muchos denuncian haber sido objeto de tratos inhumanos por parte de los guardias. El expresidente Barack Obama, que gobernó a lo largo de ocho años, siempre manifestó que el cierre de la base era una de sus prioridades. Pero la verdad que nunca logró el objetivo. Sí pudo trasladar a 196 detenidos a otros países. En la actualidad, el expresidente Donald Trump mantuvo su voluntad de conservarla abierta y de llenarla, como él dijo, de malos. Pero el presidente actual, Biden, dijo que iba a llevar a cabo el plan ideado por Barack Obama. O sea que tiene intenciones de cerrar la base militar de Guantánamo. Ahí está. Una de las cárceles más polémicas del mundo. La cárcel de Guantánamo estadounidense en tierras cubanas. Bueno, ¿quién no ha escuchado hablar de Guantánamo alguna vez? Que la verdad que si en la cárcel hay tratos inhumanos y hay intenciones de cerrarla, ojalá se lleve a cabo y deje de ser simplemente una promesa de campaña. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.